¿Qué es el mercado de la economía? Alta frecuencia, los operadores de alta frecuencia, pero esa sí lo analizamos. Precisamente lo que dice este autor es que una milésima de segundo hace la diferencia y en el mundo de las inversiones esa diferencia, claro, es de millones de dólares. Hablamos de transacciones de alta frecuencia. La pregunta es cómo se genera esa ventaja de la que habla. Vamos a conocer los argumentos de este tema con la ayuda de Edgar Pérez, que es precisamente analista económico experto en intercambio financiero. Él está en Nueva York, es autor. Gracias por estar con nosotros, Edgar Pérez. ¿Una ventaja justa o injusta? No lo podríamos llamar una ventaja. Cada uno de los participantes en el mercado van a tratar de usar las herramientas disponibles para poder participar de una manera exitosa. Si habría un grado exacto de que cada transacción que estos operadores van a tener una rentabilidad, sería una ventaja injusta. Pero lo que estamos ignorando es que en realidad lo que ellos están manejando son modelos probabilísticos. Es decir, debido al volumen y a la cantidad de órdenes que vienen en el mercado, ellos tratan de anticipar lo que va a ser el movimiento de ciertos precios. Si los precios tienden que ir para arriba, ellos tratarán de jugar de esa manera. Pero pueden estar equivocados. Por eso es que también esto no es determinístico, es probabilístico. Por lo tanto, no se puede decir que sea una ventaja injusta para estos operadores. Voy a seguir usando la palabra, me dirás tú si no estás de acuerdo, pero yo la voy a seguir usando. ¿Cuánto le genera de ventaja, por ejemplo, a cuánta gente? Bueno, te doy un ejemplo. En realidad es un poco antiguo porque la reformación no es muy corriente, pero bueno, en el año 2008 hubo un hedge fund, solamente una compañía que invierte en el mercado, que hizo como 3, 4 billones de dólares invirtiendo contra las vórkiches, que sabía que iba a ir bajo en el precio. Ese mismo año, el grupo de High Frequency Traders también hizo como 4 o 5 billones. Ahora, eso solamente es un hedge fund. Entonces, no es en realidad los miles de millones que estamos escuchando en las noticias. Es comparable solamente a un hedge fund. Y como tú entenderás, hay cientos de hedge funds en el mercado, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Es una industria pequeña. Es cierto, ellos mueven capital muy rápidamente, pero en cualquier momento no pueden comandar una gran participación del mercado. Yo creo que el segmento en 60 minutos fue el más importante infocomercial que tuvo Michael Lewis para vender su libro. El FBI ha estado investigando este tipo de trading por varios meses ya. No han encontrado nada en particular porque todo lo que está en el mercado es legal. Sí, lo que hay que decir es cierto. Esta investigación nos inició ayer. Vamos a estar pendientes del tema. Edgar Pérez, gracias. Muchas gracias.